...sin su origen es federal. Para el caso de Puebla, los recursos invertidos en Accendo no formaban parte del presupuesto. Fueron recursos invertidos de resultados de ejercicios anteriores. Y cuyo registro contable fue una previsión para pagar un posible crédito determinado por el SAT, que para el 2021 ya ascendía a más... ...de dos mil millones. Ahora veamos algunos factores.